Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a construir un prisma de base variable y altura variable usando deslizadores como el que vemos a continuación. Empecemos primero desde una página nueva. No vamos a guardar el archivo porque vamos a construir uno nuevo y vamos a desactivar por mientras la vista 3D. En vistas, yo lo tenía activado, la voy a desactivar. Bien, solamente tengo la vista 2D. Primero agregaremos un deslizador, el cual me va a permitir controlar el número de lados que va a tener la base. Como la base puede ser un triángulo en adelante, el mínimo valor será 3, el máximo el que nosotros querramos. Yo le voy a colocar 12. El incremento va a ser de 1 en 1. Agregaremos otro deslizador para controlar la longitud de estos lados. El valor, voy a colocar 1 hasta 10. El incremento de 0.1. Y otro deslizador para controlar la altura del prisma. Y también le voy a colocar del 1 hasta 20. En este caso también el incremento va a ser de 0.1. Podría ser menos de 1, podría ser también negativo. En este caso yo quiero que sea un prisma positivo y estoy considerando estos valores. Pero eso ya queda a criterio de cada uno. Bien, vamos a construir primero la base. Para lo cual vamos a marcar dos puntos. El primer punto, el origen de coordenadas. Un segundo punto, en el primer cuadrante, en cualquier lugar, porque lo vamos a modificar. En este caso, yo quiero que este punto B, que va a ser el extremo de uno de los lados de la base, esté sobre el eje X. Para lo cual, voy a cambiar sus coordenadas. La coordenada en Y debe ser 0. Y en la coordenada de X, lo voy a cambiar y voy a colocar B minúscula, que sería el nombre del deslizador B. Enter. Y vemos que el punto B ha cambiado su posición a la posición 1,0. Y este se puede modificar moviendo el deslizador. Vamos a dejarlo por un momento en 4. Seguidamente, construimos la base con la herramienta polígono. Polígono regular. Marcamos un punto, el otro punto, y ahí me va a pedir el número de lados que tiene este polígono. En este caso, eso yo lo voy a controlar con el deslizador A. Para lo cual, borro ese valor de 4 y pongo A. Luego pongo OK. Como el deslizador A estaba en 3, el valor de 3, nuestro polígono formado es un triángulo. A medida que nosotros cambiemos el valor del deslizador A, observaremos que se convierte en otro polígono. Vamos a dejarlo, en este caso, en el valor de 6. Bien, vamos a continuar con la construcción de nuestro prisma. Ahora vamos a activar la vista 3D. Vamos a las tres líneas que aparecen a la mano derecha. Luego buscamos, en la lista desplegable, vistas. En vistas voy a usar la vista gráfica 3D. Activamos de esa manera. Listo. Ficamos las ventanas. Ahora, vamos a colocar un punto. Para lo cual, venimos acá. Seleccionamos un punto. Lo ubicamos dentro del espacio geométrico. Dentro del espacio geométrico. Bien, se formó el punto G. Este punto G vamos a modificar sus coordenadas. Vamos a colocarle... En coordenadas X, vamos a colocarle 0. En la coordenada en Y, también 0. Y en la coordenada en Z, vamos a poner el deslizador C. Bien, vemos que el punto se ha modificado a las coordenadas indicadas. Podemos modificar su altura moviendo el deslizador C. Ahora, vamos a construir el prisma. Para eso, seleccionamos aquí donde está la pirámide. Y en la segunda opción, prisma. Seleccionamos, haciendo clic dentro del... Que sería la base, del polígono. Y luego sobre el punto G. Bien, ya tenemos construido nuestro prisma. Vamos a ver que podemos ir modificando... Vamos a modificar sus dimensiones. Si nosotros disminuimos el deslizador A. Vemos que el prisma se convierte en un prisma pentagonal, cuadrangular o triangular. También, cambiando el valor de B, vemos que el prisma, la base va creciendo. Y modificando el valor de C, cambiará la altura. Observemos que al mover el deslizador, el valor donde aquí dice prisma, va modificando. Este valor de 31,89 que observamos en este momento, es el volumen. Entonces, si yo lo muevo, voy viendo que va creciendo el volumen. Hasta su mínimo que le hemos colocado de 1. Ahí está. El deslizador C está en 1. Y en este caso, el volumen ahí sería 6,25. Esto nos va a permitir a nosotros comprobar... ...si tenemos algún ejercicio. Ver efectivamente si se cumple lo que nosotros estamos hallando. Muy bien estudiantes, con esto sería todo por mi parte. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.